Virgen de Guadalupe, ruega por nosotros. Amén. Muy bien. Bueno, pues entonces les voy a dar los teléfonos de la cabina, que es 888-880-8563, por si nos quieren llamar y se quieren conectar por Facebook, es Virgen de Guadalupe Foundation, y ahí nos pueden encontrar también. Ok. Bueno, pues nuestra invitada del día de hoy es Claudia Álvarez. Déjenme comentarles, ella es nacida en Bronzeville, Texas, que es prácticamente la frontera con Matamoros. Ella es miembro de la parroquia de Santa Mónica, ok, que les mandamos muchos saludos a todos. Ellos son un grupo muy, muy, muy bonito de Santa Mónica. Ha sido danzante por más de 7 años, estuvo unos años fuera, pero luego regresó, y está tratando, bueno, pues día a día, ¿verdad? Sigue creciendo en su fe, ha participado danzando, viene de una familia católica, ¿verdad? Pero vamos a escucharlo de ella. ¿Qué nos cuentas, Claudia, de tu vida? Bienvenida. Hola, buenos días. Primeramente, antes que nada, gracias, Liz, por la invitación. Y sí, como dijiste, vengo de una familia católica. Mi madre siempre nos inculcó, siempre nos llevó a misa, al catecismo, tengo todos los sacramentos. Todos los días rezábamos el rosario por las noches, es por eso de que yo aprendí desde muy chica a rezar el rosario. Como te digo, lo rezaba mi mamá todas las noches, y cuando había algún difunto en la familia, o conocido, o amigo, o vecino, invitaban a mi mamá a que fuera a rezar el novenario para el difunto. Entonces, tú desde chiquita has conocido lo que es el rosario, has rezado el rosario junto a tu mamá. Sí, así es. Tienes hermanos, Claudia, hermanas, tu familia es grande, creo, ¿verdad? Sí, sí, es grande. Tengo, somos seis mujeres y un hombre, y yo soy la más pequeña de la familia. Ay, la más pequeña, la más mimada, entonces. Ah, algo. Ah, pero bueno, pues prácticamente entonces tu mamá rezaba el rosario, lo rezaban en familia, ¿verdad? Que es muy importante, y entre todos tus hermanos, tú recuerdas eso de pequeña, siempre, sí, sí, rezábamos el rosario en casa. Que la vez pasada, en el tema anterior, ¿verdad? Fue lo que hablamos, hay que rezarlo en familia, hay que enseñarle a nuestros hijos a rezar el rosario. Y bueno, pues vamos a entrar entonces de lleno a saber. Claudia, tú que conoces y tu mamá, como dices, fue invitada a rezar cuando había un difunto, ¿verdad? ¿Tú la acompañabas a veces? ¿Ibas con ella? Sí, siempre, como era la más pequeña, pues sí, siempre, siempre andaba con ella. Fui, soy muy apegada, bueno, desde que estaba pequeña, muy apegada a mi mamá, o era la bebé, o siempre la acompañaba a misa, a los rosarios, a todos. Y en los rosarios, déjame preguntarte, porque muchas de las personas, ¿verdad? Tienen esa pregunta, esa duda. Este, cuando hay un rosario, se hace un rosario para un difunto, ¿hay cambios? ¿Algo cambia en el rosario? ¿Qué hay de diferencia? Sí, así es. Cuando se reza un rosario para un difunto, cambian las yaculatorias y cambian a las letanías. Ok. Por ejemplo, cuando rezamos el rosario, por decir, no regular, bueno, regular, pero ofrecido a María, a la Virgen María, pues ya sabes, usamos la común que es María, Madre de Gracia, Madre de Misericordia, en la vida y en la muerte, emparanos, Gran Señora. Y, pero cuando es para un difunto, cambia, porque se ofrece la yaculatoria, perdón, para el difunto. Déjame, déjame ver en mis notas. Ajá, claro. Aquí, este, prácticamente sabemos que, bueno, se ofrece, ¿verdad? El rosario, ofrecemos este santo rosario por el eterno descanso de la persona, ¿verdad? De esta persona. Y dentro de las yaculatorias, bueno, aquí las tengo y te ayudo un poquito, que usamos, si por tu sangre preciosa, Señor, lo has redimido, que lo perdones, te pido, por tu pasión dolorosa. Y la siguiente, que también es muy común, es, dale, Señor, el descanso eterno y luzca para él la luz perpetua. Y otra de ellas es, que por tu infinita misericordia, el alma de, y de todos los fieles difuntos, descansen en paz, así sea. Esas son algunas de las que comúnmente se cambian o se ponen, ¿verdad?, dentro, entre un misterio y otro. De las letanías, bueno, luego vamos a, en otro programa, a hablar de letanías y ya podemos ver más tranquilamente. Pero ahorita, como en el rosario anterior vimos, es un arma muy poderosa el rosario, ¿verdad?, contra el maligno. Hablamos de esa corona de rosas. Entonces, sabemos que los misterios son 20 misterios que son para meditarlos. Entonces, vamos a hablar, si nos puedes compartir, ¿qué nos vas a compartir de los misterios? Oh, sí, de los misterios, te comparto que no recuerdo el año, pero el Papa Juan Pablo II, que en paz descanse, fue el que agregó los misterios luminosos, que se rezan los jueves. Los jueves, así es, San Juan Pablo II, los aumentó estos misterios en el 2002. 2002, sí. Entonces, ¿se rezan estos el jueves? El jueves, así es. Y los misterios, empezamos por los misterios gozosos, que son los lunes y los miércoles. Los dolorosos, se rezan los martes, y se rezaban antes los martes y los jueves, pero ahora como ya están los luminosos, pues ahora solamente se rezan los martes y el viernes. Y el viernes, así es. Y los gloriosos. Los gloriosos, los sábados, y el domingo, correct me fine wrong, si estoy equivocada, corrígeme. Mira, vamos a ver nada más, gozosos es lunes y sábado, ¿ok? Luego tenemos luminosos jueves, que todos nos acordamos de esos, ¿verdad? Porque es un solo día, y los dolorosos son martes y viernes, gloriosos son miércoles y domingo, ¿ok? Gloriosos miércoles y domingo, ¿ok? Al ratito los ponemos ahí en pantalla, pero prácticamente sí, gozosos lunes y sábado, luminosos jueves, dolorosos martes y viernes, y gloriosos miércoles y domingo. Muy bien. Y que ahora que mencionas eso, yo en verdad no sabía de los luminosos hasta ahora que me incorporé al grupo de 365 días con María, hasta entonces aprendí eso también de que ahora ya había los misterios luminosos. Sí, fíjate, qué hermoso. Sí, claro, qué bonito, y sí, invitamos a todos a que se unan a todos los eventos que tenemos en Virgen de Guadalupe Radio, este, Foundation, ¿verdad? Porque abarca todas estas cosas, el grupo de 365 días caminando con María, como nos dice Claudia, este, es para rezar el rosario a las 4 de la tarde, Entonces se está rezando en grupo, juntos, y es como dice Claudia, bueno, vamos aprendiendo, ¿verdad? Vamos aprendiendo cosas que es importante para crecer en nuestra fe. Pero si estos fueron después del 2002 que se agregaron, entonces los días cambiaron. Originalmente eran diferentes, pero ahorita repetimos nuevo, gozosos es lunes y sábado, luminosos jueves, dolorosos martes y viernes, gloriosos miércoles y domingo. Muy bien, ahora, ¿durante la cuaresma se rezan diferentes? Sí, durante la cuaresma, como es la cuaresma, los 40 días con Jesús, entonces se rezan los dolorosos. Los dolorosos, ajá. Sí. Porque es una representación, cada misterio, cada, ¿cómo se dice la palabra? Cada descripción del misterio o cada? Cada misterio en sí, porque los misterios es la representación de la vida de Jesús y María, ¿verdad? Entonces estamos representando y como decimos, hay que meditarlos, hay que estar, nos metemos dentro de esa meditación. Por eso se rezan con tranquilidad, nos metemos y vivimos esa parte, entonces se medita y por eso es un misterio. Se llamaron misterios porque prácticamente es cuando Jesús estuvo en la tierra y también a Dios, ¿verdad? Que a veces para la mente del ser humano es difícil comprender que es Dios y es humano, entonces está envuelto en un misterio, ¿verdad? Que no podemos comprender. Por eso son llamados misterios. Sí, y cada uno tiene su propio versículo y capítulo de la Biblia, o sea, todas las descripciones, todas las representaciones están sacadas de la Biblia. De la Biblia, o sea, tiene su cita bíblica, las vemos en cada misterio y entonces ahí podemos ver que la mayoría pues son escritos por Lucas, pero hay muchas, ¿verdad? Tenemos de diferentes citas, pero sí, son representaciones que podemos verlas y esto es entre cuando hacemos el Padre Nuestro y las diez aves María. Entonces viene el siguiente misterio, ¿verdad? Cuando es la Pascua, que es que, ¿verdad? La resurrección, entonces restamos, ¿cuáles? Cuando es el tiempo de Pascua se rezan los misterios gloriosos. Gloriosos. Porque es la resurrección, estamos celebrando la resurrección de Jesús, entonces se rezan los gloriosos. Los gloriosos, ¿verdad? Y se rezan hasta el día de Pentecostés. Hasta el día de Pentecostés, sí. Muy bien. Y los gozosos, ¿cuándo rezamos los gozosos? Los gozosos se rezan durante Christmas, durante la Navidad, porque, claro, es el nacimiento, es la anunciación, es el, celebramos el nacimiento de Jesús. Esos son los gozosos, entonces se rezan en Adviento y Navidad. Entonces tenemos, ¿verdad? Tres diferentes durante el año que rezamos todos los días el mismo, cuaresma los dolorosos, cuando es Pascua hasta el día de Pentecostés son los gloriosos, y luego Adviento y Navidad que son los gozosos. Todos los demás días del año se va rezando según su día, como ya dijimos. Si cae en lunes, gozosos. Si cae en jueves, luminoso, y así, ¿verdad? Luminoso. Muy bien. Entonces, los misterios gozosos son los que nos anuncian, o de qué tratan los gozosos. Como decías, es el nacimiento de Jesús, ¿verdad? Es, sí, es la anunciación a María, es la visitación de Santa Isabel a la Virgen María, es el nacimiento del niño Jesús. Jesús, el niño Jesús perdido y hallado en el templo. Ese es el quinto, la presentación de Jesús en el templo y luego el niño perdido. La presentación del niño Jesús. Exacto. Entonces, en todos estos vemos que la reflexión es desde la anunciación, desde su sí de María, hasta que es el niño perdido y hallado en el templo, ¿verdad? Entonces, todas estas citas son bíblicas, como lo mencionaba Claudia, y tienen su porqué. Entonces, cuando hablamos de cada una, hay que escucharlo con tranquilidad, meditarlo. Hacemos por eso una pausa cuando estamos leyéndolo y hacemos la pausa para meditar ese momento y decir, ok, ¿qué me quiere decir Jesús con esto? ¿Verdad? Entonces, cuando hablamos de la anunciación, decimos, ok, María dijo, ok, sí, digo que sí, a veces así como nosotros, ¿verdad? Lo hacemos y decimos, ok, sí, lo voy a hacer por mi amor a María, por mi amor a Dios, ¿verdad? Pero hay que dar ese poquito, ese impulso a decir de sí, voy a decir que sí, aunque no sé qué va a pasar, ¿cierto? Entonces, después de los gozosos tenemos los luminosos. Luminosos. Sí. Esos son más nuevos para mí, déjame sacar mis notas. Bueno, sí, los luminosos es cuando meditamos sobre la vida pública de Cristo. Aquí es cuando es la vida ya pública de Cristo, vemos desde su bautizo hasta la víspera de su pasión. Entonces, es cuando estos vienen siendo los misterios luminosos. Luminosos. Sí. Ok. ¿Ibas a comentar algo? ¿Mende? ¿Ibas a comentar algo? No, sí, bueno. Ténganos paciencia porque es la primera vez que lo hacemos así por Zoom y es un poquito más complicado que en persona, ¿verdad? Pero bueno. Así es. Todo en manos de María. Esperamos que estén como quiera ustedes agarrando un poquito de información y después ya ustedes pueden indagar un poquito más, ¿verdad? Aquí lo del programa es prácticamente darte alguno de las opciones de resumido, ¿verdad? El resumen del resumen porque el tiempo no nos deja. Pero ya después ustedes pueden ir viendo cada uno. Los íbamos a tener en pantalla, pero como estamos con el Zoom, entonces va a ser un poquito más difícil. Pero los luminosos son el bautismo en el Jordán, las bodas de Caná, que es cuando es el primer, ¿verdad? Milagro de Jesús en público. Y luego el anuncio del reino de Dios. Luego tenemos la transfiguración y la institución de la Eucaristía. Este, entonces en todos ellos, si nos vamos, estos fueron escritos por Mateo y los vamos viendo. Y sería muy hermoso que un día se tomaran su tiempecito y vamos a rezar estos, estos misterios y leerlo en la Biblia. A ver, aquí dice esto, ¿qué entiendo, verdad? Y como recomendábamos siempre, unas clases de Biblia son muy importantes porque alguien nos puede explicar un poco más exactamente qué tratan de decir estas palabras. Ya después, ya teniendo un poquito más de conocimiento, creo que a su rosario va a ser más meditado, más profundo. Y ya entonces vas a poder saber, ¿verdad? De que, ok, esto pasó así, déjame aplicarlo en mi vida. ¿Cómo yo puedo hacer estas, verdad, estas escenas en mi vida? Entonces, después de los luminosos tenemos, ¿cuál es, Claudia? Después de los luminosos están los dolorosos. Dolorosos. Y los dolorosos prácticamente son los que abordan la pasión de Cristo desde el Getsemaní hasta el Santo Sepulcro, ¿verdad? Así es. Ajá. ¿Los tienes por ahí, no? Bueno, aquí tengo yo los dolorosos, o te lo sabes, porque tú ya te sabes todo. Sí, me lo sé, pero estoy media rusty. La oración de Jesús en el huerto. La oración de Jesús en el huerto. La última cena. La flagelación. La flagelación, el lavado de pies. La coronación de espinas. La coronación de espinas. Jesús con la cruz a cuestas en el Calvario. Y la crucifixión y muerte de Jesús. Y la crucifixión. ¿Verdad? O sea, todos estos por eso son dolorosos, porque prácticamente estamos teniendo ese sentimiento, ¿verdad? Ajá. Todos los misterios. La pasión. Es la pasión de Cristo. Correcto. Entonces, todos los misterios hablan de la vida de Jesús y de María. Este, es una como narración, ¿verdad? Cada escena es lo que pasaron, lo que vivieron. Y entonces, por eso vamos haciéndolo junto con ellos. Invitamos a María que rece con nosotros en cada rosario. Porque acuérdense, vamos a rezar para Dios, pero pedimos a María que nos acompañe en el rosario para ofrecer estas rosas y ella puede interceder por nosotros. Entonces, esos son los dolorosos. Bueno, prácticamente la flagelación, la crucifixión, lo dicen por sus propias palabras. Y después de los dolorosos tenemos los gloriosos. ¿Cierto, Claudia? Sí, así es. Ok. Después de los... Que como dijimos, se rezan durante la Pascua. Ajá. ¿Dónde estás? Aquí estoy. Bueno, los gloriosos entonces hablan de la resurrección del Hijo de Dios, cuando ya estamos dando gloria a Dios porque resucitó la ascensión del Señor al cielo. Y aquí en estos vamos a tener la venida del Espíritu Santo, la asunción de María en el cielo, al cielo, perdón, y la coronación de María como reina y señora de todo lo creado. ¿Verdad? Entonces, estos son los últimos cinco que son gloriosos. Los vamos a rezar hasta Pentecostés y después de ahí, entonces volvemos a hacerlos según el día en que cae el... En que se hace, ¿verdad? El rosario, ya sea lunes, miércoles. Este... A ver, Claudia, ¿ahí estás o ya te perdimos? ¿Qué pasó? Aquí estoy, pero recuerda que te dije que... Oh, sí, sí. Estoy en mi trabajo. Muy bien. Tengo también unos cinco minutitos. Sí, claro que sí, no te preocupes. Entonces, este... Bueno, pues si quieren, mientras vamos a pasar a la nota católica, vamos a hacer una pequeña pausita en los misterios porque Claudia tiene ahorita que atender algo y regresa con nosotros. A lo cual le agradecemos mucho que esté compartiendo, que esté con nosotros. A pesar de cualquier adversidad, tenemos que seguir adelante y esta es una de las cosas que, ¿verdad? Que suceden y lo tenemos que tomar en la vida así. Tenemos tentaciones, tenemos a muchas veces, este... Obstáculos en nuestra vida, pero hay que seguir adelante. Hay que tener fe, hay que continuar y hay que, vaya, seguir caminando. Hay que seguir nosotros avanzando y queremos, obviamente, no salirnos de lo que nuestra fe lo indica, ¿verdad? Porque siempre decimos Dios es todopoderoso, es lo más importante y debemos de hacer ese sacrificio. Entonces, no importando qué, todos vamos a tener obstáculos, hay que seguir haciéndolo. Y ahorita, pues, sucedió esto, pero no es problema. Entonces, vamos a pasar a nuestra notita católica. Ahora, ¿se acuerdan que en la nota católica, este, vamos a ver... Ahorita no está aquí el programador, entonces no les puede poner la imagen, pero de todas maneras, se las voy a poner yo aquí. ¿Ok? Vamos a ver. Un segundito. Bueno, vamos a hablar en nuestra nota católica. Pongan, ¿ya están listos? Pongan sus, sus, este, tomen su papel, ¿verdad? Y su pluma, porque vamos a ponerlo, este, en nuestro, en nuestra, en todas las notitas que estamos tomando, porque estamos aprendiendo. Entonces, aquí vamos a ver nuestra nota católica el día de hoy. Vamos a hablar de la presentación del pan y el vino. Cuerpo y sangre de Cristo, ¿verdad? Cuando hacemos la presentación. Entonces, a esta, cuando hacemos la presentación, vemos que el sacerdote eleva el cuerpo de Cristo y lo muestra al público, ¿verdad? Entonces dice, este es, bueno, lo vemos que lo muestra el público. Antes de todo, les quiero mencionar que así lo dice la liturgia, ¿verdad? El sacerdote lo levanta para que lo adoren. Entonces, hay que verlo. Hay que levantar nuestra cabeza y verlo, adorarlo, mirarlo, ¿verdad? Hay que voltearlo a ver para adorar su presencia, porque está su presencia real. Ahí está él. O sea, entonces, en ese momento sabemos que muchos de nosotros, ¿verdad? Tenemos la cabeza abajo, muchos estamos así, porque decimos, bueno, pues, por respeto, ¿verdad? Yo bajo la cabeza. Pero quiero comentarles que es como cuando te presentan a alguna persona, ¿verdad? Que te dicen, oye, te presento a esta persona y tú dices, mucho gusto. Pero no vas a decir, mucho gusto, ¿verdad? Porque no estás viéndolo. Entonces, obviamente, hacemos esa interacción. Cuando levanta el cuerpo de Cristo, lo presenta ante el pueblo, que somos nosotros. Nosotros lo vemos, lo adoramos, damos, ¿verdad? Estamos felices de estar en ese momento, igual que hace con el cáliz. Entonces, ¿qué es la sangre de Cristo? Hay que mirarla, hay que adorarla cuando se levanta también. No estar agachados, mirando para abajo, con los ojos cerrados. O sea, no es así. Prácticamente hay momentos, ¿verdad? En que son de meditación, momentos de silencio. Pero cuando Él dice, eleva el cuerpo de Cristo y la sangre de Cristo, hay que voltearla a ver, ¿verdad? Nos ayudan mucho unas campanitas que están ahí. Es para eso, ¿verdad? Levanto mi cabeza, lo veo porque es el momento en que Dios es presentado ante nosotros. Entonces, cuando te presentan a la persona, ya lo vimos, pero el sacerdote dice, este es el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo. Este, ¿verdad? O sea, entonces cuando te dicen a veces, ¿verdad? Un niño, mami, este, o sea, uno voltea, ¿cuál? ¿Verdad? No vas a estar, ¿cuál? Dime, sí. No, o sea, ¿cuál atención? Quiero verlo. Este es el Cordero de Dios. Lo adoramos, ¿verdad? Estamos dichosos de estar en la cena del Señor y participar. Un momento muy importante durante la misa y un momento que a veces, bueno, lo dejamos pasar así, ¿verdad? Este es el Cordero, sí, ok. Pensamos como que es un momento simple, es un momento, no, no, no. Vamos a ponerle toda la atención a conocer a Jesús. Está ahí enfrente de nosotros. Entonces, con eso vemos, contestamos, Señor, no soy digno de que entres a mi casa, pero una palabra tuya bastará para sanarme. Pero con eso vemos, ¿dónde está mi fe? ¿Dónde está mi fe sabiendo que ahí está presente? Ahí está Dios presente, vivo. Entonces, es lo que vamos a hacer, ¿verdad? Levantamos nuestra cabeza, lo miramos, adoramos al Señor que está ahí y entonces ya después continuamos. Muy bien, bueno, espero que tomen nota y también los que tengan hijos pequeños o grandes, no importa, coméntenselo, coméntenlo más adelante para que vayamos todos disfrutando, ¿verdad? De lo que es la misa y estamos hablando de puntos muy claves, muy pequeños. Yo sé que, como siempre repito, muchas veces es un recordatorio solamente y otras veces, bueno, pues es este aprendizaje, ¿verdad? A veces corrección. A veces decimos, bueno, ah, mira, yo no sabía. Bueno, vamos a corregir esos pequeños puntos. Bueno, sin olvidar a nuestros amigos aquí que nos están escuchando y nos están viendo en el aire. Sabemos que hay un poco de problemas, ¿verdad? Técnicos. Pero aquí por el Facebook tenemos algunos comentarios y les vamos a mandar saludos. Gracias por enseñar los puntos de la Santa Misa, que a veces no sabemos, nos dice Chayo. Les mandamos muchos besitos a Chayo y saludos. Carla Quiñones, gracias a las dos por compartir linda información. Belinda, gracias Liz y Claudia por compartir este tema tan hermoso. Mandamos saludos a ellos, son de Santa Mónica. Que se hagan presente a los matachines de Santa Mónica, por favor. Entonces, ah, tenemos, ah, déjame ver porque no puedo ver todos los comentarios. Como les digo, algo me pasa aquí que no puedo verlos todos, pero estoy aprendiendo, estoy aprendiendo. Déjame ver. Ah, ok, sí, alguien, creo nos están llamando, ¿verdad? Bueno, vamos a continuar. En lo que Claudia regresa, estábamos entonces hablando de los misterios, ¿ok? Entonces, de los misterios nos quedamos en que incluso el rosario es para estos 20 misterios, ¿verdad? Tienen su origen en un pasaje bíblico, en una escena bíblica que dijimos que hay que verlo. Solo la asunción de la Virgen lo podemos ver en el Catecismo de la Iglesia Católica en el 974. Vimos ya de qué se trata cada misterio, más o menos, ¿verdad? Una idea general. No queremos leerlos, los teníamos para poner en pantalla, pero de todas maneras, es una idea general nada más de ver de qué es cada uno, pero me gustaría, como les digo, puedan ir viendo uno por uno de qué trata y ya, o sea, disfrutarlos, ¿verdad? En casa, poco a poco. Siempre son los mismos. Entonces, hay que rezar en familia, como dijimos, el sacerdote Patrick Payton dice las dos frases más conocidas son la familia que reza unida, permanece unida, y un mundo en oración es un mundo de paz. Entonces, el rosario toma un poder muy importante contra el enemigo y los invitamos a todos a hacerlo, ¿verdad? Ahora, siempre antes de rezar el rosario pedimos la gracia de Dios para que llegue esa gracia de Dios por medio del santo rosario y la intercesión de nuestra madre y también invocamos al Espíritu Santo, ¿ok? Puntos importantes también para comenzar nuestro rosario. Ahora, el tiempo que hablamos cuando se va a rezar un rosario, pues es un tiempo, o sea, que tenemos que darle una prioridad. A veces, como dijimos la vez pasada, se puede seccionar. Y vamos entonces a entrar en tema de lo que es cuando rezas un rosario que también puedes obtener una indulgencia plenaria. Entonces, ¿cómo es esto? Muchas veces nos dicen, no sé cómo es la indulgencia, ¿verdad? Vamos a ver primero, ¿qué es una indulgencia? ¿Verdad? ¿Qué es una indulgencia? Entonces, el pecado enfrenta dos consecuencias. Una es la culpa y la otra es la pena temporal. Entonces, cada pecado trae estas dos, la culpa y la pena temporal. Es la consecuencia, la pena temporal, la consecuencia del pecado. Entonces, veíamos como una pared, ¿verdad? Una pared lisa, vemos que cada pecado que cometemos es un clavito en la pared. Entonces, cuando vamos a reconciliación, obviamente nos quitan ese clavito. Eres perdonado de tus pecados, más la consecuencia sigue ahí. ¿Qué quiere decir? El hoyito que quedó en la pared sigue estando ahí en la pared, ¿ok? Entonces, prácticamente esas penas temporales son las que se vienen a pagar en el purgatorio. Estas penas temporales es a lo que entonces a veces llamamos la indulgencia plenaria que nos va a ayudar, ¿verdad? A terminar, a quitarnos estas penas en el purgatorio. Digo, en lugar de pagarlas en el purgatorio, ¿verdad? Entonces, como decíamos, prácticamente cuando vamos a decir que voy manejando y salgo de mi casa y le pego, choco con el carro de enseguida, que es de mi vecino, ¿verdad? Entonces, yo voy con mi vecino y le digo, oye, pues perdóname. Le choqué tu carro y me va a decir, pues claro que sí te perdono, no hay problema, pero pues págame el daño, ¿verdad? ¿Qué pasó con el daño? No es nada más de ya se me olvidó. Y yo creo que es algo importante porque muchos de nosotros también pensamos que ya fui, hice mi reconciliación, mi confesión y se acabó. Entonces, ¿qué pasa después? Bueno, pues pasa que no tenemos, no pagamos esa pena, ¿verdad? Esa pena temporal, la culpa y la pena. Entonces, eso se hace así, de esa manera. Cuando tratamos de pagar la pena temporal aquí, esa es la indulgencia. Se quita, bueno, con la culpa, ¿verdad? Se puede quitar con la absolución la reconciliación, que es muy, muy importante. Y porque hemos ofendido a Dios, ¿verdad? Pero hay que hacer la reparación. ¿Cómo reparamos, verdad? Entonces, definitivamente, pues se tiene que reparar después en el purgatorio, que es cuando se limpian las penas temporales. ¿Por qué tenemos que limpiar esas penas temporales? Porque para ir al cielo no puede entrar nada que sea impuro. Hay que estar purificados. Para eso es el purgatorio. Entonces, bueno, pues si alguien no lo sabía, así es. Y el rosario nos ayuda para esta parte de la indulgencia plenaria, ¿verdad? Parcial o completamente plena. Y hay diferentes formas de hacerlo. No sé si ya tenemos a Claudia por aquí. ¿Ya estás de regreso, Claudia? Ya regresé. Ah, gracias. Ya regresé. Sí, este, hablamos un poquito de los misterios, dimos la notita católica. Y entonces ahorita estamos hablando de, pues que para el rosario nos puede ayudar también para obtener indulgencias. Entonces, esa indulgencia plenaria vimos que ahí tiene varias condiciones, ¿verdad? También. Entonces, una debe ser que debemos de recitar el rosario cuando queremos indulgencia, todo continuo. O sea, los cinco misterios completos. Hacerlos completos. Toda la indulgencia debe ser completa. Perdón, los misterios todos completos sin interrupción. Si los podemos hacer frente al Santísimo, es mucho mejor, ¿verdad? Obviamente es recomendado hacerlo así. O rezarlo en grupo y en familia. Por eso es importante de hacerlo en familia. Pero se deben recitar las cinco decenas sin interrupción y meditar estos misterios. ¿Ok? Como decíamos, hay que estarlos meditando. No nada más de leerlos y rápido, vámonos corriendo. No. Entonces, hay que tener confesión también los días, siete días antes o siete días después. Hay que tener la confesión, reconciliación que dijimos. Tenemos comunión, comulgar ese mismo día de preferencia. Y rezar el rosario, como dijimos, en grupo. Esa es la, en oración. Entonces, así podemos ganar indulgencias. Y también no puede ser para, no la puedes pedir para alguien más que esté vivo. Correcto. La puedes pedir para una persona que esté difunta, pero no para alguien más, simplemente para ti. Muy bien, sí, buen punto. Claro que sí, eso es la indulgencia. Tienes que pedir para ti. No puedes decir para mi hijo, para mi hija. No, es personal. Es como los pecados. Yo no puedo cometer pecado por el otro, ¿verdad? Esos son mis pecados. Entonces, así es. Pero lo que sí podemos hacer es por un difunto, un familiar difunto. Tú ofreces el santo rosario, pides indulgencia para este difunto. O, en general, para las almas del purgatorio, ¿verdad? Porque cuántas almas hay ahí también olvidadas. Entonces, hay que no rezar a nadie por ellas. Hay que agregarlas y ponerlas en nuestro rosario también, ¿verdad? ¿Qué más nos comentas, Claudia? Ah, personal, parte de mi testimonio. Creo que no lo he dicho, no lo he dicho, ¿verdad? No, ahorita en un ratito más vamos a tu testimonio. Ah, ok. Todavía nos falta un poquito de terminar de nuestro tema para que tengan un poquito más de información. Bueno, si quieren les comparto yo aquí un poquito de la indulgencia. Ahora, el año del 2000, ¿verdad? 2021, el Papa Francisco obviamente está mandando este, nos están dando unos regalos gigantescos, ¿verdad? Para que el alma tenga purificación. Hay que ofrecer las misas a los difuntos y ofrece la indulgencia plenaria. Entonces, después a lo mejor vamos a profundizar un poco más en el tema porque sé que tienen dudas y que tienen muchas preguntitas por ahí. Pero desgraciadamente no tengo todo el tiempo para mandarle, para contestar todas las cosas, pero vamos a tratar de darles una idea en general, ¿verdad? Todo lo que hacemos, sí, correcto, sí, adelante. A este, indulgencia parcial. Parcial, sí. Esplenaria o parcial. Otra de las cosas adicionales para la indulgencia es estar bautizados, ¿verdad? Que no sean excomulgados de la iglesia católica. Estar en estado de gracia, ¿verdad? Por al menos al final de las obras, eso es en la confesión. Pero tener la intención de ganar esa indulgencia. O sea, que si estamos hablando de un pecado, es realmente tener la intención de quiero ganar esta indulgencia para el perdón y borrar esta pena temporal. ¿Qué quiere decir? Quiero parchar esa pared, ¿verdad? Y que quede licita. ¿Qué quiere decir? Quiero pagarle a mi vecino lo del choque. Porque ya le pedí perdón y él me dijo que me perdona. Pero no le he pagado el carro. Entonces tengo que pagar ese choque para decir, ahora sí, ya no tengo la culpa, ya no tengo la pena temporal. Entonces prácticamente es como se hace. Adoración al Santísimo, un mínimo de media hora, ¿verdad? Ir al Santísimo, un mínimo de media hora. O sea, son cosas no tan difíciles, pero que van cambiando nuestra vida también. O sea, todo va unido. Entonces tenemos las lecturas, a participar en el diacrucis, leer la Biblia. O sea, por un mínimo de media hora, estar leyendo nuestras santas escrituras. Eso también nos ayuda. Y el rezo del rosario, obviamente. Entonces, como decía Claudia, no se puede aplicar a otra persona. Es algo completamente personal. Si hablamos, como decías, la indulgencia parcial. Así es. La indulgencia parcial, les quieres compartir qué es una indulgencia parcial. Pues el nombre lo dice, es parcial, no es plenaria. Depende de la piedad de cada alma en cuestión. So, para la parcial, también es un rosario. Rezar el rosario, una eyaculatoria diaria. Y eso se puede ganar varias veces al día. Exacto, varias veces al día. Porque la plenaria, ¿cuántas veces al día es? La plenaria es solamente una vez al día. Solamente una. Plenaria es solamente una vez al día se puede ganar, ¿verdad? Pero ya quisiéramos una vez al mes, vamos empezando por una vez al mes. Y luego después de ahí, la parcial, entonces es así. Durante el día puedes ganar varias indulgencias parciales. Varias indulgencias parciales. ¿Cómo la hacemos, Claudia, para ganar estas indulgencias parciales? Entonces nos decías con el rosario. El rosario, eyaculatoria diaria. Sacrificio de los hermanos. Hacer obras de caridad, de misericordia. Ok. Actividades parroquiales. Por ejemplo, participar en el altar. Actividades de la iglesia. Como ministros, ¿verdad? Extraordinarios de Eucaristía, o en lectura, o en hospitalidad. El coro. El coro. Todo esto, prácticamente danzantes. O sea, todo esto es también muy importante porque son actividades parroquiales. También tenemos ahí lo que decía Claudia de una eyaculatoria diaria, prácticamente en la mañana. Bueno, hay que decir, ¿verdad? Sagrado corazón de Jesús, en ti confío. ¿Verdad? Vamos haciendo nuestras oraciones durante el día, poco a poco, poco a poco. Pero la idea es de tener a Dios en nuestras vidas, a tenerlos presentes, a Él y a María, y entonces estar constantemente haciendo estas oraciones. Eso nos ayuda también, fíjense. Nos ayuda a ganar indulgencia parcial, pero pues algo es algo, ¿verdad? Lo han escuchado a lo mejor por ahí de que, no, si es parcial, no, o sea, yo quiero nomás plenaria y ya. No, pues, ¿cómo? Es como los pecados. A veces tenemos un pecadito muy pequeñito y con esta parcial, pues, ya estamos entonces, ¿verdad? Con menos tiempo, menos pagar en el purgatorio. Este, ok, ¿qué más? ¿Qué más podemos hacer? ¿Qué otras oraciones? ¿Qué otras? Sí, se rezan las letanías, el credo, la salve, el Magnífica, el Ángelos y el Regina Coelho. Imagínate, o sea, nosotros que estamos también juntándonos, ¿verdad? Hacer el saludo a María, pues ya es parte de, entonces, imagínense todo lo que vamos. Fíjate, no sabíamos muchas personas, no sabemos, ¿verdad? Tantas cosas que podemos hacer, pero con un minutito que nos juntamos y hacemos esa oración, entonces ya estamos ganando indulgencia parcial. Claro que todo esto va unido a nuestra, a comulgar, a nuestra confesión, reconciliación, ¿verdad? De perdido tenemos que hacer la reconciliación, pero esto prácticamente depende de cada persona. Por eso dice, como dice Claudia, es parcial dependiendo de la persona, ¿verdad? ¿Qué tanto estamos, este, vaya, qué tanto es nuestro pecado, ¿verdad? Cuando es en un grupo, si lo rezas en familia, cada indulgencia va a ser para cada persona de la familia. O sea, esto es personal, no puede ser para, bueno, que al cabo mi mamá reza mucho por mí y ya. No, ¿verdad? Entonces hay que hacerlo personal y hay que irnos, este, ¿verdad? Aprendiendo e irlo aplicando. Entonces, igual aquí nos dicen en Facebook, bueno, no nos confesamos por los demás tampoco, ¿verdad? Hay que confesar nomás los nuestros, nuestros pecados, no los pecados de todos los demás y nada de los de nosotros. Bueno, entonces vamos a pasar a conocer el testimonio de Claudia, porque el tiempo vuela, no tenemos tiempo, mire toda la información, o sea, muchas cosas. Pero bueno, vamos nada más a ver, a conocer cuál es el testimonio de Claudia y cómo fue que ella empezó a conocer a la Virgen María, ¿ok? ¿Qué nos cuentas, Claudia, entonces de tu testimonio? Pues, ¿qué te puedo decir? Soy un milagro viviente, mis hijos lo son también. Yo tuve un accidente muy fuerte en 1998, o sea, ya hace un buen tiempo. Pero, como te digo, soy un milagro. Yo estuve en el Army, yo estaba estacionada en Alemania, tuve un accidente, no sé si alguna gente ha viajado a Alemania y sabe que en el Autobahn, que es el highway, no hay speed limit, no hay límite de velocidad. So, pueden ir a lo que quieran. So, cuando yo tuve el accidente, me fracturé la cadera y la espalda y mi pierna izquierda. ¡Wow! Y perdí, yo creo, me vacié, tengo sangre alemana, porque estuve, estuve en coma por dos semanas. Estuve internada en un hospital militar, a mí, alemán primero. Y ahí fue donde estuve en coma. So, cuando ya desperté, me trasladaron al hospital militar, para no irme mucho por la tangente. Realmente, cuando yo, cuando ya me transfirieron aquí a Estados Unidos, a BAMC, me recuerdo que me venían muchos doctores a verme porque se sorprendían. Era de que no podían creer que yo estuve con todas las, ah, injures, con todas las. Sí, con todos los daños que tuviste, que te había causado el accidente. Entonces, pensaban que prácticamente, ¿verdad? No ibas a sobrevivir. Fue un accidente muy aparatoso, fue vehicular, pero... De hecho, cuando mis papás fueron a, porque ellos los mandaron para Alemania, porque yo todavía estaba soltera, ya tenían, ya tenían, ya tenían hecha mi acta de revolución. O sea, ya la, ya la tenían preparada, o sea, ya, ya la tenían hecha. Mis papás estaban, pues, imagínate, muy consternados y mucha gente, yo sé que mucha gente de Brownsville y de Matamoros estuvieron rezando y haciendo oración y, no, fue, fue, a mí, te digo, fue... Entonces, ahí podemos ver, ¿verdad? El, el, el poder de la oración. O sea, y tu mamá que se dedicaba a hacer los rosarios, pues, me imagino que puso, o sea, vamos a poner todos los rosarios, todas las intenciones, para que, para... Y aquí estás, mira, gracias a Dios, estás aquí con nosotros y compartiendo tu testimonio. Qué hermoso. Y entonces, este, ¿qué pasó después? ¿Te llevaron a otro hospital, a un hospital...? Sí. Sí, como te digo, estuve primero ahí en el hospital alemán, lo que yo no entiendo y no sé ni cómo funciona y todo esto, pero lo que le sorprendió era que a mí me habían dado 150 unidades de sangre, de transfusión de sangre, porque, bueno, no, tenía como que hemorragia interna y así como me la ponían, se me salía, se me salía, se me salía. A mí, tuve 150 unidades de transfusión de sangre y eso era lo que los doctores no podían creer, porque científicamente no es posible y no es... a mí no, la gente, no, una persona no puede sobrevivir. Eso, para empezar, ya esa es un... ya esa es la primera. La segunda, me habían dicho que no iba a poder caminar ni tener hijos. Tengo tres, no tengo uno, tengo tres. Tres hijos. Y soy matachín. Fíjate. Y ahora en el grupo folclórico de Santa Monica. So, de que hay milagros, sí, sí hay. Claro. Y soy un nuevo viviente. Y entonces, fíjense, bueno, para empezar, mandamos saludos a todos los matachines, todos los danzantes, porque, pues, sí, o sea, es un ejercicio aquí extremo, ¿verdad?, de repente. Y Claudia aquí es un ejemplo para todos nosotros, porque ella, aún estando fracturada de la espalda, de las piernas, este, de la cadera, o sea, aún puede ella danzar y hace su peregrinación. Obviamente esto pasó hace muchos tiempos, pero de todas maneras, pues, ella le echa muchas ganas a danzar. ¿Y cómo fue que te integraste? O sea, dando gracias a Dios, por eso dijiste, bueno, voy a integrarme a danzar. No, de hecho, como te digo, mi mamá siempre nos inculcó mucho y nos llevó a la iglesia. O sea, cuando estaba pequeña veía a los matachines en las peregrinaciones y me llamaba la atención y dije, yo quería hacerlo. O sea, cuando se me presentó la oportunidad en Santa Mónica que escuché esos tambores, escuché esos tambores y dije, oh, my gosh, ¿quién está, alguien está, verdad, practicando? O sea, hay un matachines aquí en Santa Mónica. O sea, no sabía en ese tiempo yo tampoco que había matachines. So, cuando oí, pues, me dirigí a donde estaban, hablé con la persona que estaba encargada y sí, dije, yo quiero ser parte de, y así fue como me integré a los matachines de Santa Mónica. Fíjate, o sea, y entonces, este, no tenías todavía traje ni nada de eso, pero empezaste a saber, ¿cómo le puedo hacer para participar? No tenía, como era mi primera vez y ellos ya tenían, yo creo ya tenían años participando, pero yo no sabía en ese tiempo. So, cuando, cuando esa primera vez se la ofrecí a la Virgen y dije, yo tenía yo, de mi accidente a ese tiempo, yo nunca había, ni había empezado a hacer ejercicio. Ah, me sentía que a lo mejor no iba a poder porque, pues, como tú dices, es extenuante, es extenuante y esa vez fue la única vez que, ¿cómo se dice? Que yo, que han hecho la peregrinación de Saint John Newman hasta Santa Mónica. Ajá. O sea, son como unas tres millas, más o menos, y dije, Diosito, Virgencita. Hasta donde llegue nada más, ¿no? Medio camino, si me quedo medio camino, aquí, pues, te lo ofrezco como quiera. Claro. Y, no, para la gloria de Dios y la Virgencita, sí, si pude terminarla, no sé ni cómo, pero la terminé. Y, este, ay, no tenía yo el traje, eso, tuve que pedirlo prestado a otras personas que no habían, que no iban a participar ese año. Ajá. O sea, a mí, como otra señora me ayudó a hacer el penacho, no, pero yo dije, yo tengo que hacerlo, y, igual, y lo hice ya, el resto es historia. Sí, pues, fíjate, o sea, y eso es lo importante, ¿verdad? Tener más que nada esa dedicación, o sea, yo quiero hacerlo, yo quiero hacerlo, y, entonces, no importa, tienes traje, no tienes traje, ¿cómo es? O sea, María, nuestra Virgen, nos va abriendo el camino para decir, ok, tú quieres hacerlo, aquí está. Entonces, es lo que lo pasamos a la vida diaria prácticamente a todos, ¿verdad? Cada cosa que tú quieres, tú quieres crecer en la fe, date un minutito al día, y después dos, y después tres, y vas viendo cómo vas incorporando todo. Prácticamente, a Claudia, bueno, pues, ella estuvo echándole ganas a la danzada y sí pudo hacer toda la peregrinación de San Newman a Santa Mónica. Entonces, ahora cada año ella sigue danzando. Me comentaba Claudia anteriormente que tuvo ahí por ahí un detallito cuando fue a la iglesia, que le dijeron, no los de danzantes, pero de otro grupo, no queremos mencionar exactamente cómo fue o cuál, pero sí le dijeron, ella tenía sus hijos muy chiquitos, entonces le dijeron, ¿sabes qué, Claudia?, este, pues, regresa cuando ya tus niños están más grandes, ¿no?, porque ahorita no vas a poder hacerlo si están muy chiquitos. Y ella se sintió un poco, ¿verdad?, decepcionada, un poco desanimada. Y, ¿verdad, Claudia?, así fue entonces. Sí, sí, es que, pues, en aquel tiempo yo recuerdo que, verdad, yo quería servir, fui a un grupo y me quería integrar, pero los niños, pues, estaban muy chiquitos, estaban pequeños y, pues, traviesos, ya sabes, no se estaban quietos. No recuerdo que en esa reunión que fui me dijeron, pues, mejor regreso cuando ya estén un poco más grandes, porque, no, así no se puede. No nos dejan. Pero aún en que se sintió, bueno, animamos a todos los que son coordinadores. Pero, el punto es de que yo no tenía familia, o yo no tengo familia aquí en San Antonio, so, nomás éramos nosotros, a mis niños y yo, so, yo no tenía con quién dejarlos. Pero nada más queremos hacer el punto para los que están coordinando un grupo, que están ahí a cargo de algún grupo, ¿verdad?, este, para que no pasen estas cosas que a veces se desaniman y se sienten muy, muy tristes. Hay que enfocarlos a que, bueno, como un ministerio de matachines es familiar. Entonces, ahí sí, llévense a todos los hijos y a todos los abrilos. Y con mucho gusto, váyanse uniendo, ¿verdad?, a los grupos. Esto es lo bonito. Y nos vamos a tener que despedir porque no tenemos ya más tiempo. Pero continuamos en nuestros siguientes miércoles, ¿verdad?, en los siguientes programas. Gracias, Claudia Álvarez, por acompañarnos el día de hoy. Espero que todos hayan agarrado, ¿verdad?, una semillita. Y ahora, bueno, hay que darle fruto a toda la información y buscarla. Pues, les agradezco tanto. Si nos quieres hacer la oración final. ¿Clau? Ok, sí. En nombre del Padre, del Hijo, del Espíritu Santo. En nombre del Padre, del Espíritu Santo. Tres ochenta, ahí. Déjame ver. Padre Santo, te damos gracias en este día por permitirnos estar, reunirnos aquí en tu presencia y hablar un poco de tu ministerio para poder evangelizar a los que lo necesiten. Y así aprender mucho más de ti y refortalecer nuestra fe. Virgencita de Guadalupe, gracias por permitirme estar aquí. Y gracias por todo lo que nos has dado y lo que nos sigues dando. Nos vamos a tener que ir, lo siento, pero te agradecemos tanto, tanto. En nombre del Padre, del Hijo, del Espíritu Santo. Y nos vemos entonces el próximo miércoles, ¿ok? Gracias. Gracias. ¡Gracias! 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 Evangelizando tu radio las 24 horas. ¡Gracias! ¡Gracias!